Con el propósito de apoyar económicamente a las víctimas de violencia rural en la Araucanía, el gobierno regional encabezado por el intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, solicitaron a la dirección de presupuestos contar para el próximo año con recursos que vayan en directo apoyo de las personas que se han visto afectadas a causa de ataques incendiarios en la región. Además, el mandatario solicitó fondos para cubrir temas de regadío y agua potable, entre otros, alcanzando una suma que bordea los 150.000 millones de pesos. Hemos preceptado para lo que es el gobierno regional un presupuesto de casi 150.000 millones de pesos en distintas áreas que hemos venido trabajando y conversando con los consejeros regionales que tienen fundamentalmente que apuntan a temas sociales y productivos. En materia social, como siempre, el agua potable va a seguir siendo una de las prioridades fundamentales. Hemos dicho que esto es una necesidad urgente para la región y por tanto seguimos trabajando en eso. En materia productiva tenemos varios desafíos. El tema del riego, todo lo que tiene que ver con también poner en marcha algunos predios agrícolas, por ejemplo, que ha adquirido la Conadi y que hoy día tenemos que tratar de que sean productivos. Y una serie de otras obras. El tema vialía sigue siendo también una urgencia. En este marco, distintos consejeros regionales y víctimas de atentados en la Araucanía se reunieron en la Intendencia para manifestar su apoyo al proyecto que pretende llevar a cabo el gobierno regional, haciendo un llamado a los parlamentarios de la zona para que aprueben cuanto antes la iniciativa. Bueno, nosotros estuvimos junto al Intendente Regional, junto a algunos colegas, consejeros regionales en Santiago, solicitando en la DIPRES, en el Ministerio de Hacienda y respaldando esta glosa y otras también en el sistema hídrico, que quiero decir que es súper importante lo que es el tema hídrico de la región de la Araucanía. Es prioridad número uno, pero esto también para nosotros es una prioridad. Ahora, evidentemente, que viene la discusión presupuestaria en el Parlamento, ya sea con los senadores, con los diputados, y ese es el llamado que nosotros hacemos hoy día públicamente a cada uno de ellos. De aprobarse la iniciativa, esta significaría una gran ayuda para las víctimas, quienes han señalado en reiteradas oportunidades su molestia debido a la falta de apoyo. Bueno, hoy día hemos venido acá hasta la Intendencia Regional porque a solicitud de Juan Carlos Bertrán, que nos ha comentado sobre esta glosa presupuestaria que me parece algo extraordinario porque no, yo digo, yo he peregrinado por todos los organismos del Estado y no hay ninguno que tenga algo para reparar a las víctimas de la violencia. O sea, uno es víctima de la violencia y pierde sus bienes y queda de brazos cruzados. Y en el caso mío también hay 13 trabajadores que quedaron sin sus fuentes laborales. Ellos tuvieron que ser finiquitados, no pudieron recibir sus indemnizaciones porque obviamente la empresa quedó completamente destruida. Cabe señalar que la iniciativa pretende beneficiar a aquellas personas que hayan sido afectadas por atentados durante los años 2013, 2014 y 2015.